A los aceptantes de la marcha indígena, pidiendo que ellos nos confirmen dónde, cuándo, cómo y con cuántos, y lamentablemente hasta ayer a la noche no hemos recibido ninguna respuesta a la carta que nos han enviado para el diálogo. Y no es la primera vez que se han enviado tantas cartas, ministros que visitaron durante la marcha, y finalmente anoche al ver que no había una respuesta para el diálogo, hemos citado para hoy a las diez y media de la mañana acá en la vicepresidencia, mediante el ministro de comunicación, pero también mediante el ministro de comunicación por los medios sociales. Y anoche, esta madrugada, hemos escuchado a distintas versiones de algunos aceptantes. Uno decía, con cincuenta compañeros, un palacio. Otro, de una dirigente, decía, con cien dirigentes, un palacio. Y otro dice, en la plaza Murillo. Yo no sé cuál es la versión, es creíble. Y ahora, ¿por qué la vicepresidencia? Ustedes, compañeros de la prensa, saben que cuando son con cuarenta, cincuenta, el único espacio que tenemos es la vicepresidencia. No tenemos espacio para estar reunidos con cincuenta, con cuarenta o más, de cuarenta, veinte compañeros en el palacio. Tienen un sabor rojo y apenas alcanza para cuarenta compañeros. No es ningún capricho, nada, sino el diálogo es un trabajo. Ustedes verán acá también micrófonos. Para debatir y para revisar documentos, algunas normas, algunos ex convenios, convenios ya realizados. Y a veces hay que confrontar con temas financieros. Es el diálogo que hay que hacer. Y para eso recitamos esta clase de ambientes. Y lamento mucho que los hermanos no se presentan acá. Y yo no sé si finalmente los hermanos vienen a una reivindicación o a hacer simplemente alguna figuración, algún medio de comunicación. Yo, como tantas veces he marchado, que ni siquiera ministros nos recibían, con diciministros nos llamíamos. Aquí estamos esperando. A la otra cosa es, lo planteé ayer a algunos ministros, una vez terminada, y esa es mi propuesta, quiero invitar a todos los hermanos indígenas marxistas que vienen del oriente boliviano, a conocer un palacio, un paseo, subir, bajar, no tenemos ningún problema. Pero una cosa es el trabajo con los dirigentes. Repito nuevamente, revisar documentos, escribir documentos. Y el único espacio para trabajar tenemos la vicepresidencia. Ustedes conocen muy bien, con los mineros hemos estado reunidos acá. Con la FEJUV del Alto, Corre del Alto, aquí hemos estado reunidos. Este salón especialmente. Con transportistas, cuando son más de 20, 30 compañeros, estamos acá. Si fueran solamente con menos de 20 compañeros, tenemos espacio para eso en el palacio. Pero los compañeros quieren participar con mayor cantidad. Y con mayor cantidad es el único espacio que tenemos para reunirnos. El pueblo justificado finalmente, si realmente quieren dialogar o quieren hacer política. Yo estoy esperando acá para tocar todos los temas que planteen. Una agenda abierta. Pero también debo informar sobre Aguaragüe, a pedido, las PAGE están reunidos desde ayer en Camiri. Hoy día con el ministro de Hidrocarburos. Era un compromiso. Y la ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario, también se ha reunido con los dos hermanos indígenas en Yacuiba. A pedido de ellos. Estas reuniones continuarán, por supuesto. Vamos a seguir esperando acá. Nos obligamos a esperar. Pero también tenemos una agenda. Esta mañana hemos sacado espacio para debatir, para escuchar, para resolver si hay algún problema, si hay alguna diferencia en los planteamientos. Uno de los temas centrales es el tema de la consulta. Y yo no puedo entender que algunos hermanos rechacen la consulta. Yo he luchado por la consulta. Juntos hemos luchado por la consulta. Ahora la consulta está constitucionalizada. Ahora la consulta está legalizada. Por tanto, hay que plecar la consulta. Y también quisiera que nos digan, no queremos consulta. Para ver cómo corregir a la Constitución, para que no haya consulta. Para mí, consulta es tan importante. Algunas consultas que se hizo han beneficiado bastante a los hermanos indígenas. Esta mañana, realmente estaba explicando, por ejemplo, las consultas hechas en el Iquimuni, X1. Se han recetado muchas demandas. No siempre todas. Se han construido puentes colgantes. Llamamos puentes colgantes. Puentes peatonares. Los hermanos me decían que morían cada año en la época de lluvia. El Dios se lo llevaba. Para eso son las consultas, sobre todo. Y por eso, cuando escuché decir ayer, algunos hermanos decían, no, no queremos consulta. En esta zona, en el territorio indígena del Parque Nacional de Siborosecure. Entonces, lamento mucho que los hermanos vengan al diálogo. No sé qué tiempo más, pero vamos a estar esperando acá para que los hermanos puedan estar presentes. Presidente, la demanda de los indígenas es clara. ¿Quiere una ley que no pase por el corazón de los hijos? ¿Usted pueda metar esa ley que ha sido sancionado? Mira, si no hubiera, si no hubiera, si no hubiera otras propuestas de corrupción del camino, yo no tengo ningún problema. Pero sería importante, con subcentral indígena, con el sur, y yo tengo tantos documentos, en este momento les puedo mostrar, de todas maneras, yo he convocado esto para informar, estamos esperando. Este tema para donde se va a meter, si quieren vuelvan de acá una hora, media hora, vamos a demostrar qué comunidades, qué corregidores están pidiendo camino. ¿Qué pasa si mañana ha pasado corregidores, a la cabeza de corregidores, subcentral indígena, otros sectores del parque, no fuera del parque, se movilizan pidiendo camino? Yo me siento, te pido compañera, voy a ir a organizar, de acá una media hora, una hora, vamos a hacer documentación que pide, del año pasado, de la subcentral indígena del lado Beni. documentación, y no ha pedido a Evo Morales, ha pedido a las fuerzas binacionales, que es la, aquí está, subcentral de comunidades indígenas del río Secure, Tifnis, y Tifnis es veniano, la unidad, su defensa. Y este pedido es, al general de brigada José Luis Milán Herdera, comandante de la Fuerza Binacional Indígena, Binacional, de Ingeniería Social, solicitud, ejecución de trabajos de ingeniería social, en las comunidades, a orillas del río Secure, provincia de San Ignacio de Mojos, estudio de construcción de caminos, fecha, 2007 de diciembre, 2010, no es de este año. Con el sur, si tenemos poder documentación, podemos mostrarles cantidad de documentos, de corrigedores, eso me preocupa, quisiera que ellos me digan, si ellos son de consenso la propuesta, que no pase, respetamos la decisión, pero hay otros sectores sociales, indígenas, piden, es el tema. Pero compañeros, yo quiero dejarles este tema, si quieren, más tarde, búsquenos para presentar toda la documentación correspondiente, solemos conmogar esta conferencia, para demostrar, acá estamos esperando, y vamos a seguir esperando toda la mañana. Muchas gracias.